Estamos aquí en un nuevo video para el canal, perdónenme si estoy hablando muy apurado, es que estamos aquí en el video de cómo tamear al Dinopithecus Estamos en una de las zonas más peligrosas de Ark, en el Rainwood... Rain... Redwood Forest, aprende a hablar Redwood... Red... Redwood Forest, sí, Redwood Forest Y esta es la trampita como tipo un 2x2 con 2 de alto Y un 2x2 con 2 de alto y vamos a poner las rampitas Es súper simple, es un tameo muy fácil Y a mí me parece uno de los mejores tameos que pudo hacer Wildcard, de verdad Me parece un tameo súper, súper ingenioso Primero vamos a encontrar a los Dinopithecus Había visto varios por aquí, por esta zona Mira, mira, ahí están, ahí están Tiene que haber mínimo 2 ¡Ok, corre! ¿Dónde está la trampa, gente? Aquí está la trampa, gente Ok, soy un poquito más rápido de lo normal Tengo 300 de velocidad Ahí está, gente, los vemos Ok, corremos, gente Corremos, 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 corremos Yo le recomendaría hacer esto en un volador Ahora que me doy cuenta, creo que sería lo más efectivo Y nos tiramos ¿Calló? ¡Este no está adentro! Tranquil, a ver, tampoco hacen tanto daño No les puedo decir que no hacen daño Pero tampoco es que hacen una bestialidad de daño Saltan ¡Y no se metan a la jaula! Ok, ok Mátenlo Lo matan Matan, lo matan, lo matan Y aquí está el alfa Ah, no, este tampoco es el alfa El alfa debe ser el otro que vi Ese es el alfa Aquí tienen que matar a toda la manada, gente Matan a toda la manada Ya sé Es algo muy triste Que tengan que matar A toda una manada Para hacer un solo tameo Pero bueno Entonces Lo atraemos Y lo tiramos, gente Y lo tiran Y lo tiran en la jaula Ahí está en la jaula, gente Y ya ven Dice que tienen que estar abajo del 85 Le pegan un buen tiraco Y lo alimentan Ven Y lo alimentan A los juveniles No los tienen que matar Pero bueno Creo que hay dos maneras Luego les voy a traer la otra manera De tamearlo Si es que hay Entonces Ya ven Aquí es el dienopitecos Yo les recomiendo Venir con una armadura De chiti Si una armadura de chiti Y hacer esta trampa tan fácil Yo digo que esto Lo de matar Lo pueden hacer con Ballesta Con una buena ballestita Lo pueden hacer Y es solo que esperar Que están viendo Si no quieren Si están muy Muy Ansiosos De ver cuánta hambre tienen Aquí lo pueden ver Entonces Yo creo que tienen que tener 100 de hambre Y les deja darle comida Entonces revisamos Ya tiene 100 de hambre ¿Nos deja darle comida? No Deben ser como 200 o 300 de hambre Gente Pero no pasa nada Entonces Aquí nos esperamos Y mientras tanto Una camarita rápida Bueno gente Se me olvidó decirles Donde aparecen Y aparecen por aquí En mis coordenadas Exactas Déjenme sacar el GPS Son 48 48 Y Pues en el Rainwood En el Redwood No Rainwood En el Redwood Forest Es donde aparecen Mira ya está corriendo Le volvemos a dar comida Entonces en el Redwood Forest Es donde aparecen Entonces por aquí Los pueden buscar Y les hacen la trampa Entonces Ahorita volvemos A ver si que tenga Una buena Cantidad de hambre Para darle comida Bueno gente Ya tiene hambre otra vez Fue muy rápido en realidad Y le ponemos De suscríbete Porque cuando lleguemos A 100 subs Vamos a hacer Un sorteo De 10 dolaricos Entonces Suscríbete Porque ustedes Se tienen que suscribir ¿Qué hacemos con estos? Pues Eh Déjenme tiro cosas gente Voy a tirar todo mi inventario Ya no importa ¿Qué tienen que hacer con esos? Pues lo que tienen que hacer Gente es Sean inteligentes Mátenlo Es lo mejor para todos Gente Tienen que matarlos Es lo mejor para todos Lo bueno Dan muchísima carne Prime Entonces pueden subir La velocidad La vida Todo ¿Y cuáles son sus habilidades? Primero la movilidad Como siempre Bastante rápido Segundo La escalada Puede escalar Así como ven Es una escalada Muy parecida A la del tilacoleo Y se pueden Soltar Soltar ¡Soltar! ¡Que te sueltes! Está todo bugeado Ahí está Y supongo que no tiene daño De caída ¿verdad? Nunca lo sabremos Luego Hace este ataque Estos dos Y Ellos pueden recolectar Ese Déjenme ver si puedo Esesearme Igual Y él está listo No Tampoco está listo Ah no Si Mira Y las agarra Entonces Ustedes vienen aquí Y las lanzan Luego creo que Ustedes vienen aquí L2 Y pues Le lanzan Un buen cagorro Se quedan así Me dan turditos Y tú vienes Y ok Les das un placa placa Un buen placa placa Y bueno gente Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Pénganlo me like Si fue Y nada Suscríbanse Porque va a haber un sorteito Ah también les puedes poner armadura Que eso va a ayudar mucho en pvp Este bicho está rotísimo Y del mis sinoma crops también Ahí les dejo una Pestañita Para que vean El sinoma crops Porque hicimos un video Entonces nada ¡Chao! ¡Chao!